¡Vaya que le tenemos miedo a CONCACAF! Realmente le tenemos no respeto, sino miedo a verdaderamente ser más perjudicados. Y es que, quien no está enterado, sucedieron unas cosas un día antes del partido de Guatemala contra Costa Rica con la tripleta de árbitros mexicanos. Para quien no tenga el contexto, aquí se lo voy a contar con pelos y señales. Pero el problema y lo triste es lo normalizado que tenemos, el hecho de ser perjudicados por CONCACAF, lo normalizado que tenemos el hecho de que CONCACAF tenga sus favoritos. Y parece que hasta que no tengamos a un guatemalteco en las altas esferas de CONCACAF, Guatemala seguirá siendo, como el resto de países, desfavorecido. Y no debería de ser así, a todos deberían de tratarnos por igual. Aunque con CONCACAF, hasta en el formato de sus competiciones, ya nos damos cuenta de que tiene favoritos y elegidos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió y por qué la conclusión de que le tenemos miedo? Pues bueno, les voy a contar. Y de último, les voy a contar qué decidió la Federación de Guatemala, que a mi punto de vista, y lo voy a decir aquí al aire para quien vea este video, qué vergüenza, qué vergüenza, y yo a veces preferiría morir en la raya que cerrar el hocico para toda la vida. Pero bueno, sucede que hace aproximadamente dos semanas, después de que termina el partido de Guatemala contra Costa Rica, unos días después, un colaborador de la pizarra GT, que es un amigo mío, me envía un pedazo de video de Carlos Marín. No sé si será programa en vivo de Carlos, no lo sé. Un saludo a Carlos en donde esté. Pero, yo lo veo, él me dice, mira esto y escucha. Y es de Carlos Marín, explicando que la tripleta de árbitros mexicanos, un día antes del partido de Guatemala contra Costa Rica, los árbitros se fueron a poner una papalina, una de aquellas que no sabes ni cómo llegaste a tu cuarto. Pero, obviamente eso es contra las reglas, está prohibido, se puede denunciar, y podría pasar muchas cosas a favor de Guatemala. El gran problema aquí, es que, yo tengo entendido, y se sabe, porque después de ese video estuve preguntando, y hasta hoy ya me dieron una respuesta muy clara, de que sí hay videos, sí hay documentación. Obviamente no la tengo, no sé quién la tendrá, yo supongo que el presidente de la FedeFood, pero hay documentación, hay videos, hay fotos, que documentan que esos árbitros mexicanos, fueron a pasársela, pero increíble, en las calles de la ciudad capital, un día antes del partido. Menos de 24 horas, porque llegaron de madrugada, imagínense ustedes, llegaron pero alegres. A todo esto, obviamente, hasta estas alturas no ha habido ningún reclamo, y yo pregunto por qué, y aquí viene la situación del video, y del por qué le tenemos miedo. Jugadores, federación y directivos, no voy a mencionar el nombre de ninguno, más allá de Gerardo Páez, que lo conocemos todos, han dicho, no se diga, no se hable de esto ante la CONCACAF. No se presenta queja, no se presenta documento, no se presenta ningún tipo de intento de sanción ante los árbitros mexicanos, porque después nos falta Nations League, que viene el siguiente mes, ahora a la vuelta de la esquina, en teoría Copa Oro, y después, lo más importante, la segunda fase de la ronda en la que estamos, en clasificación al Mundial, y si avanzamos a la siguiente, todavía nos faltaría la siguiente. No se habla, no se pone queja, no se dice nada, nada de nada. Porque no queremos que después una jugada polémica, después de haber puesto esta queja, sea en nuestra conta, y nos termine quitando las esperanzas y sueños de ir al Mundial. Yo no estoy denunciando nada, esto ya lo dijo Carlos Marín en su programa, no tengo absolutamente nada que decir, ya lo dijo todo él, pero simple y sencillamente hoy a mí me dieron la información de que en efecto no se va a poner queja, no se va a poner ningún tipo de sanción, no se va a interpelar, no van a mostrar documentación, no van a mostrar videos, no van a mostrar fotos, nada, nada. Así como que nada pasó y los árbitros son perfectos. Desde mi punto de vista, y dejo muy claro mi punto de vista, quiero decir que desde la pizarra GT tenemos una postura contraria. Si yo, y yo entiendo a la FedeFood, pero si yo o de mí dependiera el hecho de poner en queja, presentar documentación, fotos, videos, audios, todo lo que haya sobre lo que sucedió con la tripleta arbitral mexicana, yo lo haría. ¿Por qué? Porque si no lo hago, estoy aceptando que a mí me desfavorezcan y sobre todo, si no lo hago con el pretexto que después puede ser peor para mí, estoy doblemente aceptando que esto es una corrupción total. Y a mí no me da pena decirlo, no me da pena decirlo, no me da pena expresarlo, pero lo único que sí digo es si FedeFood de Guatemala no va a tomar eso en cartas en el asunto, después que no se quejen si un árbitro no marcó un penal, si un árbitro no pitó un fuera de juego. Y ustedes me dirán, pizarra, pero ¿cómo? si estamos haciendo el hecho de callarnos la boca para que no puedan sancionarnos. Y no, porque hay un dicho que dice y me lo enseñó mi abuelita, el chor y consentidor pecan por igual. Si yo veo lo que pasa y no lo denuncio, por más que no haya sido parte de ellos, estoy pecando por igual. Estoy aceptando que esto es un desastre, estoy aceptando que con CACAF se repasea en lo que quiere y hace lo que quiere y como quiere. Así que después, entonces, gente de FedeFood de Guatemala no vengan a querer dárselas de santo y darse baños de pureza. Después, hablando de los árbitros de desfavorecimiento, de que las reglas están mal, de que el calendario es una lata, no digan nada. Porque si ustedes desde un inicio están aceptando con la boca callada y agachando la cabeza lo que sucedió con esa basura de tripleta arbitral, entonces aquí, por favor, no digan nada, cállense y si después nos desfavorecen, es parte del show. Así de sencillo. Es parte del show. Por eso digo, personalmente, yo creo que sí, yo lo diría, yo presentaría una queja, porque más desfavorecidos, lo siento, ya sería un robo total, que en esos robos ya hemos estado. Les recuerdo lo que pasó antes de ir al Mundial de Alemania 2006, les recuerdo lo que ha pasado recientemente hasta en categoría sub-20 de México contra Guatemala y les recuerdo lo que pasó ahora del partido de CONCACAF de Costa Rica contra Guatemala y aquí está la respuesta de por qué el árbitro terminó rápido el partido. ya no aguantaba la goma, la goma se lo estaba comiendo, sentía sudor, sentía que se mareaba, quería vomitar, ya la goma lo tenía hasta las nubes. por eso quiso terminar el partido rápido. La verdad es que eso parece, no encontraría yo otra respuesta a la basura que sucedió exactamente ese día en el Doroteo o a Muchos Flores. Y eso, que creo que tampoco fue un arbitraje tan malo, pero lo que sucedió un día antes, eso es denunciable, es vergonzoso, es penoso y no se debe de admitir. Por eso yo digo, ¿le tenemos tanto miedo a CONCACAF? ¿Tanto nos tiemblan las piernas? ¿Tanto bajamos la cabeza ante la CONCACAF? ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? Un humilde aficionado que da su punto de vista ante lo que sucede entre federaciones, entre instituciones y entre, en teoría, una CONCACAF, un ente regulatorio para una región que debería ser más que todo un impartidor de justicia, pero no lo es y no lo será. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, nos vemos hasta la próxima.